Coñan cosas traficantes, aquí no existe miedo, sí que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes cómo es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chifatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasamos